Impresionante la cantidad, estamos en comunicación con Lucas Miranda que es Brand Manager de Mini y BMW Motorrad. ¿Cómo te va Lucas? Justo saludarte. Hola Jorge, hola Marcelo, ¿me escuchan? Nico está... No, pero viste que me dice el Marcelo. Yo le digo Marcelo, Nico. Pasa que tengo tres nombres amigos, me pueden decir, mientras no me digan Luía está bien porque Luía es cuando me llaman a cobrar algo. Entonces Marcelo y Nicolás están permitidos. Ah, pero vos sos Luis Marcelo Nicolás. Yo soy Luis Marcelo Nicolás. Fue un compañero de trabajo. Fue un compañero de trabajo. Trabajamos en un mismo banco. Ah, podemos decirlo porque es oficiante. Trabajamos en un mismo banco, my friend. Sí. Sí, mira un poco y él se fue al rubro de otro motor y yo estoy acá. Mira vos, así que Lucas siguió laburando y vos en esto. Bueno Lucas, contanos de esto que tiene el grupo Garden que es muy muy interesante. Hablemos primero del voucher y después vamos a hablar de estos modelos que yo te decía de BMW y bueno y de Mini. Sin problema porque mira, estamos muy contentos. Nosotros con el grupo Garden cumplimos 35 años de vida institucional. Esto fue el pasado 29 de septiembre y como estamos con este régimen sanitario no pudimos hacer una fiesta de integración. Así que ¿qué dijimos? Vamos a salir con una súper promoción para nuestros clientes en donde todo aquel cliente que haga una compra de su cero kilómetro, ya sea de cualquiera de nuestras marcas, Kia, Nissan, Chevrolet, Jeep, Dodge, Ram, Mazda, Mini y BMW Motorrad, pueden acceder a un cupón por el valor de 35 mil dólares que puedes utilizar como cash. ¿Qué significa esto? Que puedes utilizar para pagar el saldo de tu de tu de la compra del vehículo que realizaste o puedes retirar otros vehículos o puedes usar como te parezca más conveniente. Y ahora, ¿qué pasa si el vehículo, suponete, ganas el 35 mil dólares y querés sacar un vehículo de 10 mil, 11 mil? Claro. ¿Puedes sacar tres? No, no sé. Sí, ¿y si tenés 35 mil dólares en línea de crédito? Lo haces, retiras tres picantos si querés y te sobra para pagar el saldito de la compra de tu vehículo que hiciste. Le regalás a toda tu familia, viejo. Toda la familia va a cambiar de auto. Me estás jodiendo, mira. Así mismo, así mismo, es así. Hicimos un super mega premio para nuestros clientes y esto está ya habilitado desde ahora, desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre. Todas las compras de vehículos que ingresen en ese tiempo generan un cupón. ¿Compra de vehículos cero kilómetros? Compra de vehículos cero kilómetros de cualquiera de nuestras marcas. Ya, o sea, esto no incluye los usados ni el renting, que también es una nueva modalidad que están imponiendo ustedes desde Garden. No, no, no. Solamente vehículos cero kilómetros y, bueno, por eso... Pregúntale a Lucas. ¿Compras al contado y financiadas participan o solo financiadas? Compras al contado y financiadas. Ambos tipos de compras. Es más, la mayor parte de nuestras compras son financiadas ya que nuestros clientes aprovechan nuestro sistema financiero, que es hasta 60 cubotas, con planes flexibles de financiación, ya sean dólares o guaraníes. Así que eso es nuestro fuerte. Mínima entrega de todo. Así mismo, te damos todos los beneficios como para que puedas adquirir el vehículo de la marca que vos quieras, con los planes de financiación que vos quieras, dólares o guaraníes. Lucas, suponete, entrega uno como parte de pago, igual para retirar un cero kilómetro, igual también entras en el sorteo. Así mismo, vos estás retirando tu cero kilómetro, así mismo. Ya, lo único que no entra entonces es el renting. Bueno, el renting vos sacás un auto cero kilómetro, pero es en un sistema en el que ellos, o sea, vos pagás por la utilización del auto durante 36 meses. Así es. Que es como el pricing. Claro, es como un renting, es un préstamo. Bueno, y entonces queda claro, todas las compras de cero kilómetros, ya sean financiadas o al contado participan. O sea, es la condición principal. Compras de autos cero kilómetros, pero compras. Así mismo, así mismo. Y bueno, esto se va a sortear el 5 de enero del 2021, así que qué mejor forma de poder comenzar el 2021 con un auto nuevo, 2, 3, 4, lo que vos quieras. O acceder al vehículo que vos querés. Yo, por ejemplo, en mi caso, que llevo Mini como marca, me encantaría utilizar un vehículo premium. Sí. Imagínate lo que es de comprarte, no sé, cualquier otro vehículo, cualquier otro módulo que va a hacer un premium para el 2021. Claro, vamos a hacer algo, Lucas. Vamos a hacer algo. Entonces, vienen a comprar yo la moto. Sí. La nueva moto. Contale a la gente cuál es la nueva moto que están trayendo. Bueno, y ahora están viniendo a lo que te referís al principio, es la R18, que es del mundo Eritash, que va a ser, estamos entrando en el mercado estilo chopero, ¿verdad? Que es una moto con un diseño increíble, te vas a enamorar y... Ya le vi, me enamoré a la distancia, te cuento, le vi... Por internet, así ya. No, me mandaron, pues yo tengo, soy muy cercano a toda la gente del BMW Motorrad. Sí. Y ya mandaron, luego hicieron unos videos y ya me enamoré luego a la distancia. Bueno, y esta moto llega en diciembre. También tenemos las marcas, o sea, las versiones que S, que vienen con los modelos de 40 aniversario. Este año también cumplieron 40 años de que salieron al mercado este estilo de moto y salen con un diseño exclusivo y que también son una locura. Es una trompada los diseños que tienen y bueno, nos sale de todo lo que es siempre el estar haciendo ruta off-road con este estilo de moto. Así que traemos muchas novedades en el mundo de motos. Entonces vamos a hacer eso, yo me compro la nueva. Estoy entre la 18 o la 19, pues la R90 también me gusta mucho, que es la tipo café racer se le dice. Así mismo, tenemos la Scrambler, la Pure. La Pure está un poquitito más, la Pure, bueno, entonces. Sí. Porque hay tres, hay tres modelos. Está la Urban, la... no, cuatro sí que hay. Está la Urban, la Pure, la Scrambler y la que es normal, la R90 nomás. Una de esas. Y después gano los 35 mil y con los 35 mil me saco un Countryman. ¿Qué te sacas de un Countryman? Y ya tenés ahí, tenés tu moto. Hija, qué buena dupla. Tu día a día. Solamente se necesita que vos vengas acá a Garden, retires tu vehículo, el que quieras, con todo el respaldo y la financiación del grupo. Mira, acá te muestro el video que me mandaron cuando estaban llegando. Ah, no. Exactamente. De Garden se lo me mandaron. Y esa es la R18. Esa es la R18. Qué linda, viejo. Yo que iba a aprender a manejar moto. Mira lo que es. Garden me ha mandado en este video. Pues yo tengo mi contacto de interno ahí, ¿eh? Llegando. Una barbaridad. Una barbaridad. Te veo, te veo, ¿por qué con ese? Yo también, yo también. Bueno, le miro fuerte al video. Saben lo fuerte que le miro al video. No, tienen financiación de 120 meses, Luca, para que pueda comprar ya. Es más, te digo, después de que me enviaron esto, que canjeamos esto, pues estaban, hicieron un torneo interno ahí en Garden, y estaban haciendo unos videos, unos videos. Ah, te pedían que comentes o compartas. Obviamente, obviamente yo apoyé al equipo, al equipo mini, al equipo motorrad, que era uno de los equipos. Miren ahí. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue al final en esa? ¿Ganamos, no? No, no, no sé. Yo no tuve presente, porque no sé, no sé cuál de cuál torneo estás hablando. Sí. Espérate, digo. 35 años creciendo con vos, el Garen Automotores estuvo haciendo, espera, unos videos, y que les mandé ahí unos videitos para apoyar en este torneo interno. No, yo les chupo la media a ustedes de una manera, hasta tener ahí en el garage uno de los dos. Te mereces, te mereces, te mereces uno, algún modelito nuestro en tu garage. Sí, la vida. Venínos más allá lejos, venínos más allá lejos, porque. En algún momento, en algún momento vamos a hacerle. Bueno, lo interesante es que acá, en serio, teniendo un grupo con tanto respaldo y con tanta variedad de productos, tenés desde vehículos autos, SUV, que tenés la gama más importante en las diferentes marcas que tienen. Tenés pick-ups, tenés pick-ups de alta gama también, tenés, bueno, tenés. Tenemos pick-up, tenemos Chevrolet, tenemos Nissan, tenemos Brand, Mazda, así que tenés para elegir camionetas súper poderosas, podés llevarte cualquiera de nuestros, de los autos, vehículos, autos hatchback como sedán. Con todas las marcas y respaldos y nuestro servicio de post-venta que está súper cubierto en todo el país. Y bueno, nuestras marcas premium, mini y BMW Motorrad, que también está a disposición, ¿verdad? Así que todas las marcas están disponibles y todas estas entran con la promoción de de los 35 mil dólares de voucher cash por nuestros 35 años de vida institucional. Y Aníko, para que empiece con el mundo de las motos, para que empiece, para que arranque. ¿Cuál es la recomendada? Que no entiendo nada. Yo era 310, era 310. La 310. La 310R o la 310KS. La 310 es una de motor que para lo que vos vas a usar de sobra y te va a servir de primer paso, para que después cuando ya estés más, te sientas mejor, ya te saltes a una 800 GS Adventure, te diría. Ok. En parte, Aníko, nosotros tenemos nuestros cursos de capacitación para clientes, o sea, riders principiantes. ¿En serio? O sea, no vas a venir a comprarte más. Sí, sí, sí. O sea, yo me voy, pero me prestan la moto un tiempito para poder practicar. No, vos te vas con tu moto y de ahí a hacer los cursos. ¿Qué le estás haciendo ahora? ¿Estás haciendo Willow o ya no vas a hacer más Willow? El Willow va a hacer José Lavia y Adrián Florentín, los dos. Mira. Lavia y Florentín. Ellos hacen los cursos para principiantes. Ellos, para cuando sos principiante, evidentemente tenés miedo de comprarte tu moto si es que no estás manejando. Así que nosotros llevamos nuestra test drive y le enseña al cliente. Mira vos. A usar la moto. Y el cliente sale aprendiendo en una mañana lo básico de una moto, andar y sentirse seguro. Eso hace de que uno se pueda sentir en confianza de comprar. Y ya para los cursos intermedios y avanzados, ya voy a hacer con tu moto, tenés que sentirte seguro de tu moto y se hacen viajes. O sea, todas estas marcas, mis marcas tienen club de owners. Entonces, hay una comunidad muy grande de riders y riders acá en Paraguay. Lucas, te agradecemos mucho por este momento que pudiste compartir con nosotros y vamos a seguir recordando a toda la audiencia de estos vouchers y de esto tan importante e interesante que está ofreciendo el grupo Garen. Te mandamos un abrazo. Abrazo, Lucas. Gracias fuerte. Gracias, Nico. Que tengan un buen resto de jornada y les esperamos. Esta es la casa de ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias, Lucas Miranda, brand manager de Mini y BMW Motorrad. Muchísimas gracias, papá. Bueno, ahí teníamos más que interesante todo esto. Bueno, ya saben, comprando un cero kilómetro participan por un voucher de 35 mil dólares dentro del grupo Garen.